¡Hombre! Las tejas nuevas que apague el depart ¡Lleven las ganas! ¡Porque está el nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorizo! ¡No puedo olvidar que salgan! ¿Qué hacen por acá ustedes? ¡Ja ja ja! ¿Ya ves? Se cayó de sorpresa ¡De sorpresa! ¡Qué onda! ¡Ja ja ja! ¡No, Cuero! ¡Vamos! ¡No, Cuero, Cuero! ¡No, Cuero, Cuero! ¡No, Cuero, Cuero! ¡No, Cuero! ¡Y, Cuero, Cuero! ¡Gracias!